El proyecto Relatos es una iniciativa puesta en marcha desde la Dirección de Enfermería con el soporte del Departamento de Comunicación y consiste en invitar al paciente a escribir un relato mientras está hospitalizado. Nuestra intención es que este relato forme parte de un libro y que este libro pueda ser regalado a los futuros pacientes que vayan a ingresar al hospital. Nuestro objetivo fundamental es aportar un valor terapéutico añadido al paciente hospitalizado. Por otra parte, también queremos acompañar al paciente hospitalizado durante este proceso y además darle una nueva identidad, la identidad de relatador. El paciente relatador es un paciente generoso, es un paciente que dona sus vivencias para que pueda ayudar a otros pacientes durante su hospitalización. Nuestroku Obcomunicación Cienciasис looking Bueno, como spans thank you